Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Preocupación y zozobra vivieron los propietarios de los establecimientos comerciales ubicados sobre la carrera 40 de Tuluá, luego de hallarse un artefacto al interior de una reconocida discoteca ubicada en la salida del sur de la ciudad, el cual por fortuna no hizo explosión. Desde tempranas horas de la tarde de este martes, fueron encendidas las alarmas por parte de las autoridades al conocerse la presencia de un paquete sospechoso al interior de una discoteca del sector que contenía un artefacto explosivo. Estamos esperando que en las investigaciones que hace la Policía Nacional, que desde tempranas horas está apersonado del caso, pero determinaciones ya casi tipo 6 de la tarde, situaciones ya oscuras, pues hay una investigación sobre la posibilidad de un artefacto, pero no sabemos si de pronto sea alguna situación de intimidación o de juguete o la otra situación es que en realidad pueda haber sido el artefacto y no haya detonado. Ese artefacto al parecer fue arrojado al segundo piso del establecimiento. Además, se presume que el propietario del negocio está siendo víctima de la extorsión. Las situaciones de que los locales se han pegado bien, las situaciones del trabajo, excelente. Lo que a uno le parece como algo preocupante es que hay gente que está haciendo una inversión y en zonas que las determinan las mismas reglas del POT y que se determinan zonas que son para precisamente eso, pues se da la posibilidad de que exista este sitio en la parte de alto impacto zona sur de la ciudad. Y en ese orden de ideas, pues uno dice, le está yendo bien al muchacho, entonces dice, bueno, le está yendo bien posiblemente. Por eso le digo, yo no puedo aseverar la situación en este momento. Serán las investigaciones que arrojen sobre esa situación. Estas situaciones incomodan porque la gente le entra la zozobra, ¿cierto? Y qué más que le digan, hábleme suave o dígame o póngame, concréteme. Entonces ya esas situaciones ya se van saliendo de las manos y uno tiene que ir a la autoridad. Yo creo que lo veo bien porque en ese momento él lo hace, él lo hace ante las autoridades y la policía con todo el personal, lo que es el GAULA, lo que es la situación de la personal de civil y todo, están haciendo la atención, ¿no? Lo que es debido. Y yo creo que lo mejor que yo veo de este momento es que uno no debe tener temor para denunciar. El llamado es para que las personas se solidaricen con este tipo de hechos. Nosotros podemos pensar que el alcalde está haciendo unas cosas bien, pero también se necesitan resultados de seguridad porque vuelvo y pregunto, ¿qué le pasa a la sociedad? ¿Qué le pasa a una parte que no quieren, por ejemplo, hacer el ejercicio o el trabajo fuerte, sino que le gusta el facilismo? Me imagino yo, del caso de hacer la extorsión. Pero la otra situación es que para usted votarle mal a imagen a un sitio, lance una bomba de estas, de que mire, se colocó algo en tal parte. Entonces ya viene la prevención de la gente, ¿cierto? Pero yo que he estado cerca del muchacho, lo único que he visto es trabajar, a él y su familia. Y si le están dando resultados, pues es lo que se debe respetar. A mí no él tuvo la oportunidad de plantear un negocio. Pero para mí es más fundamental que en cualquier momento la misma sociedad se solidarice con estas situaciones, de no permitir que se extorsione o no permitir que se intimide. De este hecho no hubo personas lesionadas ni pérdidas materiales debido a que el artefacto explosivo fue detonado de manera controlada por parte de las autoridades competentes. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.